Puerta Abierta. Comunicación directa entre usted y nosotros. Sin duda alguna y digno de resaltar es el trabajo que vienen desarrollando la Unidad de Acción Social del Municipio de Lago Agrio en beneficio de los sectores vulnerables de nuestro cantón. Su presidenta, la señora Yadi Gómez, nos presenta una nueva propuesta en beneficio de las personas con discapacidad pertenecientes a la tercera edad. Para ello, nuestro compañero Fernando Herrera nos explica más en detalle acerca de esta propuesta. ¿De qué se trata? En el siguiente informe. Gracias Rocío. Nos encontramos en la Unidad de Acción Social del Municipio de Lago Agrio, desde donde se ejecutan proyectos que benefician a personas con discapacidad y adultos mayores de los sectores más alejados del cantón. A continuación, un informe al respecto. Los proyectos de la mano en la comunidad para personas con discapacidad y mis años dorados para adultos mayores de los sectores rurales brindan atención domiciliaria con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de las ocho parroquias del cantón. Los técnicos encargados de los proyectos visitan paulatinamente a los favorecidos, otorgándoles un servicio de atención personalizada en medicina general, fisioterapia y odontología. Además, se entrega una ración alimenticia por cada visita. La presidenta Yadi Gómez acudió a cada uno de los hogares donde entregó camisetas a todos los beneficiarios y compartió momentos agradables con cada uno de ellos. Es muy importante para nosotros, nuestros adultos mayores, y por eso estamos aquí. Visitando a todos los adultos mayores de esta zona, es el compromiso de la alcaldía del Agua Agrio. Finalmente, se otorga ayuda domiciliaria, la cual consiste en ayudar en las tareas concernientes al aseo personal, preparación de alimentos nutritivos y balanceados, ayuda en la limpieza y en los quehaceres domésticos. Puerta Abierta. Comunicación directa entre usted y nosotros.